El mundo sigue dando vueltas y nosotros seguimos con los pies en la tierra Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta maldad Me come las heridas, lo que hago pa' reaccionar El aborrecillo de los panas, de las gatas y de este mundo ¿Cómo me voy a morir? Algunas veces me pregunto Me saludan y me abrazan, me dicen lo que pasa Y de espaldas desean ver mi cuerpo tieso en una caja En mujeres no se confían, mira lo que le pasó a Nolo Bastantes veces se lo dije, boh, quédate solo Lo que baja sube, y lo que sube baja Le prometí bastantes cosas a Nolo cuando yo lo vi en la caja Esta es la historia de nunca acabar Cero sentimiento, ahora ando con la 23 Y me la llevo pa'l dentista y hasta pa' comer con fray Me gustan las nalgonas, las tetonas y las percos Ahora hasta mi baby man dice que me quiere ver muerto Pero sigo activo y suelto humillando a to' estos puercos Promesas tras promesas, casquillo tras casquillo Sencillo, no cuesta mucho analizar pa' pillar al alpillo Póngan, ven a prueba pa' que vea como es que la vacío Tanto coraje, tanta maldad, tantos panas caídos Sigan hablando mientras acabo el postre Mucha vainilla, papilla y más palos con bosque No sé, esta gente deben de analizarse Noto tu máscara cabrón, así que salte Se lo advertí, se lo dije que yo soy el que los parte Esto es algo meticuloso, algo aparte Bebo, bebo mi apellido, la soledad Cristiano dándome sermones, pero no aceptan la verdad Te dicen Dios te ama, pero no noto la seriedad Pa' carajo, mamabicho, yo soy papilla, a.k.a. la maldad I still gang, ven como pa' el 2012 Desde que los federales encontraron mi escopeta Y las balas adentro del closet Super malicioso, mujeres te setean y son pales Nosotros damos tiros y ustedes rompen cristales Se escuvo como un tecato, rompiendo el frío Están a los locos como un dos cara confundido Terminala mi hermano Nosotros estamos certificados en esta mierda, papi Díselo vos, las familias Everybody not going on, where you going My nigga to the end, but at the end I didn't know him Flowing, in the wind enemy, because the one I'm knowing That if he crossed the line I coughed his fucking ass open Why you hoping on another level? I'm your worst nightmare, Jesus face on the devil's bezel Heat blowing like a kettle, metal gets solid, advancing levels Good fellow crossed the line, I split off his whole world a melon Ain't no telling who telling, he's just constantly switching Cutthroat at his finest, put his neck to the ceiling I see your cordy ears, pop your whole neck like a chicken That's the mission, I'm not missing, tell me who gon' miss him High five and babe on getting rich and We the fucking henchmen I put the whole fucking game up in apprehension I'm like Jim Henson Puppeteer you motherfuckers, forget to mention Death muted, couldn't listen Yeah, certified gang, La Familia Let's get it, Mike Lyon, what up?